Estamos en la semana de la movilidad sostenible. Ustedes se preguntarán tal vez de qué se trata. ¿Qué es esto realmente? ¿Se trata de movilizarse a pie, en bicicleta? ¿Por qué realmente se propone esta semana de la movilidad sostenible? Se lo vamos a preguntar a la licenciada María Cristina Isova de Luchemos por la Vida. Licenciada, buenas tardes. Bienvenida a Argentina Noticias. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bueno, la semana de la movilidad sostenible empieza hace unos cuantos años como Día Mundial sin Autos. Yo no sé si les suena. Sí, sí, totalmente. ¿Cuál era el objetivo? Era un objetivo ambiental, fundamentalmente. El plantear un cambio de modelo para moverse en el tránsito. Ahí donde es posible dejar el coche, hacerlo. Esto fue evolucionando y se transformó en la semana de la movilidad sustentable o sostenible. Que implica, bueno, una propuesta de que aquellos municipios que lo quieren, o entidades educativas o de otro tipo, pueden organizar actividades para generar conciencia en torno a qué. A que tanto el medio ambiente como las personas necesitamos movilizarnos. Pero movernos poniendo el cuerpo es más saludable que sentados al volante de un coche. Por supuesto que hay distancias largas que ameritan el uso del vehículo. Pero en aquellas que no lo son, en aquellas donde puedo moverme en bicicleta o puedo moverme caminando, tratar de hacerlo. Tratar de hacerlo, ¿por qué? Porque caminar unos pocos kilómetros cambia la ecuación interna del organismo, levanta el estado de ánimo, segregando endorfinas, promueve la relajación. Entonces, es mucho más saludable que estar sedentario sentado arriba de un coche. Por otro lado, también, esto tiene consecuencias ambientales. Porque menos coches son menos contaminación, motores contaminados. Entonces, es una tendencia mundial que está de la mano con toda una visión nueva de la seguridad vial, que se llama visión cero, nueva para nosotros. Viene de principios de los 90, mediados de los 90, hablándose de esto. Y que consiste en que el objetivo de toda movilidad tiene que ser lograrla en forma segura. Es decir, que el cuidado de la vida está por encima de todo lo demás. Así es como que las ciudades de países seguros están transformándose. ¿De qué manera? Por ejemplo, desarrollando ciclovías para estimular que la gente vaya en bicicleta, en distancias de 1 a 3, 4, 5 kilómetros. Generando sendas peatonales, espacios verdes, amigables, para incitar a la gente a salir a usar el espacio público de forma saludable. Y también reduciendo las velocidades máximas en las calles y en las rutas. Que esta es una cuestión que viene adhiriéndose cada vez más a estos conceptos por varias razones. Fundamentalmente porque para que haya una ciudad en la que la gente se desplace caminando y se desplace en bicicleta, por ejemplo, se necesita que los coches no vayan muy rápido. Porque al aumentar la velocidad aumenta el riesgo de muerte en caso de una colisión, en caso de un atropellamiento. Entonces, estos conceptos van sumándose, van uniéndose a esta semana de la movilidad sostenible desde el punto de vista del medio ambiente, para la salud y para un concepto urbano de vía de tránsito al servicio de la gente y no prioritariamente al servicio de llegar más rápido. Claro, claro, claro. La idea realmente es muy buena, señora. ¿Y hasta cuándo se extiende esta semana de la movilidad sostenible? La semana se extiende hasta este domingo. Pero bueno, la propuesta es una propuesta permanente. A que las ciudades se transformen, a que los gobiernos asuman este nuevo objetivo. Que está en el marco también de reducir la mortalidad en el tránsito, en este segundo diseño de acción para la seguridad vial que Naciones Unidas y Organización Mundial de la Salud promueven y que Argentina ha suscripto. Así que esperamos que cada vez sean más las ciudades donde esta transformación se genere para un cambio de modelo, los espacios públicos para la gente y para su cuidado. Ojalá y realmente que así sean. Yo añadiría algo, y esto es muy mío, que especialmente esta buena idea también debería ir acompañado de un marco de seguridad, y esto especialmente en las grandes ciudades, donde lamentablemente hay mucha gente que a veces no sale en bicicleta y no es porque no sea saludable o no quiera hacerlo, no. Porque lamentablemente corre el riesgo de terminar siendo víctima de algún hecho delictivo y lamentablemente es triste que ello ocurra. Pero la idea en sí, por cierto, es muy buena. Sin duda, es así. La seguridad es uno de los marcos en los cuales este tipo de concepto de ciudad para ser vivida, para ser disfrutada, para ser caminada o en bicicleta requiere seguridad. Pero bueno, también para los conductores de vehículos de motor, porque a pesar de moverse en la ilusión de estar protegidos dentro de un auto, tenemos diariamente, lamentablemente, que saber que hay conductores baleados, atacados, cuando suben, cuando bajan del coche, cuando se les atraviesan en la ruta, etc. Esa es una problemática muy compleja que también tenemos como asignatura pendiente en nuestro país. Bueno, y por otra parte, hace falta creo que un respeto mutuo, ¿no? Tanto de aquellos que tal vez se conducen en un automóvil, en un colectivo, en una pick-up, como de quienes se conducen realmente a bordo de una bicicleta. Si todos nos respetamos, seguramente eso va a conducir a reducir los accidentes, ¿no? Sin duda, eso va a ayudar, pero tiene que haber también una infraestructura dentro de estas vías que proteja y divida los campos, porque si no es cuando la gente dice estos ciclistas vienen por cualquier lado, el que va arriba del coche, ¿no? Se me cruzan, se desvían, los peatones por cualquier parte, por ejemplo, las zonas peatonalizadas, donde en ciertos días de la semana y en ciertos horarios se impide la circulación de vehículos, salvo que sean linderos, vecinos, es una forma también de proteger a los peatones, de generar ese espacio público vivible, disfrutable y más seguro, y por otro lado, evitar situaciones de riesgo, ¿no? Así es. Bueno, licenciada María Cristina, gracias, gracias por habernos acompañado. Muy amable de su parte. No, gracias a ustedes y que disfruten este fin de semana su espacio. Muchas gracias, muy amable, hasta luego. Adiós.